Al sistema Fedora Silverblue que se instaló en los videos 1 y 2, o que hemos configurado hasta este momento, se le conoce como un sistema anfitrión o sistema host. Y para instalar paquetes RPM en este sistema host, se debe hacer con el comando RPMOSTRI, como ya vimos cuando se instaló el gestor de ventanas I3. Pero se sugiere que se instale lo menos posible. O se sugiere que al sistema host solo se le debe instalar lo mínimo o lo estrictamente necesario utilizando OSTRI. Yo puedo instalar aplicaciones gráficas utilizando RPMOSTRI, pero para mantener el sistema host lo más limpio posible, se sugiere que la instalación de aplicaciones gráficas se haga con paquetes Flatpak. Flatpak ya viene instalado por defecto en Silverblue. Lo que sí se debe instalar o configurar manualmente es Flathub, que es el repositorio principal y más conocido de paquetes Flatpak. Para explicarlo en otras palabras, si necesito una aplicación por línea de comandos, como Nano o HTOP, yo utilizaría RPMOSTRI. Aunque esto no es del todo cierto y ya les voy a explicar por qué. Y si necesito instalar aplicaciones gráficas, como LibreOffice o GIMP, utilizo los paquetes Flatpak. Otra característica de Silverblue es que es un sistema inmutable. Y esto significa que está diseñado para que sea difícil de modificar. La distribución de las carpetas dentro del sistema de archivos es diferente a un sistema Linux tradicional. Solo en las carpetas BAR y en la carpeta ETC se pueden escribir o modificar datos. Por esta razón, la carpeta del home y algunas otras se encuentran dentro de la carpeta BAR. Lo que se muestra aquí en el directorio raíz son enlaces que la mayoría apuntan a la carpeta BAR. Hasta la carpeta del root o la carpeta del administrador se encuentra dentro de la carpeta SLASH BAR. Les decía hace un rato que para instalar aplicaciones o paquetes RPM por línea de comandos, es decir, aplicaciones como Nano, NeoFetch o HTOP, se utilizaría RPMOSTRI. Aunque lo mejor es utilizar una herramienta llamada Toolbox o FedoraToolbox. Con FedoraToolbox yo puedo crear contenedores independientes. Y dentro de uno de estos contenedores yo puedo tener todo un sistema operativo Linux. Y si este sistema es Fedora, ya puedo utilizar DNF para instalar paquetes RPM. Entonces, si doy el comando Toolbox Create y aquí doy Yes para confirmar, se descarga la imagen de un sistema Fedora de unos 500 megas. Y luego si escribo Toolbox Enter y doy Enter, ya estoy dentro de la línea de comandos de un sistema Fedora Linux que está dentro de un contenedor Toolbox. El usuario sigue siendo el mismo, pero dice que estoy en Toolbox y al comienzo del prompt hay un hexágono color violeta, que es el logo de Toolbox. En el mensaje de bienvenida dice que ya puedo utilizar DNF en la forma normal para instalar herramientas por línea de comandos. Así que voy a instalar NeoFetch dando el comando sudo dnf install neofetch. Y luego al ejecutar NeoFetch se muestra el resumen de mi equipo. Tengo Fedora 34, una imagen o container image con un kernel 5.11.21 en un procesador AMD Athlon Dual de 2.2 GHz. Aunque claro, antes de instalar NeoFetch, yo debí actualizar este sistema dando un sudo dnf upgrade. Es decir, la actualización que se hace en un sistema Fedora normal. Ahora, si salgo de Toolbox dando exit, vuelvo al prompt de mi sistema host. Y aquí para instalar NeoFetch lo debo hacer con sudo rpm ostri install neofetch. Una vez vamos con un sistema first con un sistema Y de nuevo tengo que dar System Control Reboot para que funcione este NeoFetch. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay otra característica interesante con Toolbox y es que la carpeta del Home es compartida o es la misma entre el sistema Host y mi nuevo sistema Fedora que corre dentro del contenedor Toolbox. Yo puedo crear y modificar directorios y archivos dentro del Home de un sistema y los cambios se reflejan en el otro sistema. Vamos a ver. 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 Ok. Hasta aquí este video. En el próximo se va a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.